La Administración Departamental se puso al frente para que el virus de la fiebre actosa no se extienda en esta región del país. Una vez se conoció la noticia de los 15 animales que fueron incautados y luego sacrificados e incinerados de inmediato, la Administración Departamental se puso al tanto para tomar medidas sanitarias. Decirles que el Gobierno Departamental Humanizando el Desarrollo sigue apoyando de manera contundente al gremio ganadero en términos de la sanidad animal. Nosotros tenemos ya los recursos disponibles este año para garantizar el tema de vacunación y también el tema de convenios que estamos manejando con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para fortalecer con personal con el fin de que se le brinde el mejor servicio a los ganaderos del Departamento de Arauca. La Administración Departamental está al tanto de la reunión con todas las autoridades del Departamento de Arauca. Estamos pendientes para hacer las reuniones con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio Nacional del ICA, con las autoridades, en este caso la Policía, la DIAN, la Unidad de Salud, para que revisemos los protocolos y actuemos en ese sentido con el fin de que este posible virus no se desarrolle en el Departamento de Arauca. Según el funcionario, la información que entregó el ICA fue que los animales fueron aprendidos en una vía de esta región del país. Sí, esta es la información que emite el ICA, que los animales fueron aprendidos en carretera. Se está haciendo la trazabilidad para verificar que no estuvieron en contacto con ningún otro animal y eso nos permite que actuemos rápidamente y que prevengamos de alguna manera que el virus se siga expandiendo. El gobierno departamental le hizo un llamado a los ganaderos para que no transporten ganado de procedencia venezolana. Es lamentable y hacemos ese llamado contundente nuevamente a los ganaderos que no nos sigamos prestando para esta actividad. No es posible que todas las entidades gubernamentales del orden nacional, departamental y municipales, haciendo un esfuerzo económico, logístico para evitar que el departamento salga de esta zona en contención y ganaderos irresponsables en este caso se prestaron en torno a los inventarios que tienen para legalizar de esta manera ganados que vienen de contrabando y que nos perjudican enormemente en torno a la economía del departamento. En los próximos días será una reunión con todos los comités de ganaderos del departamento de Arauca. Sí, ya con la federación nos hemos comunicado, estamos pendientes que el señor gobernador llegue para hacer esta reunión con todas las demás entidades y mirar qué acciones vamos a tomar con el fin de que este proceso salga avante en el departamento y ponente que volvamos a rescatar en el menor tiempo posible el estatus sanitario del país porque es el estatus sanitario del país que en este momento está otra vez en dificultades y lo tenemos este momento suspendido por la Organización Internacional de Episodias. El gremio de los ganaderos del departamento de Arauca esperan el comunicado de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. Según el informe que se emita por parte del ICA, pues la entidad internacional lo revisa y ellos son los que determinan el procedimiento a tomar en torno al departamento de Arauca. En las últimas horas se convocó a una gran reunión de los ganaderos en el municipio de Fortún para el próximo lunes.